Por favor, vete de mí, márchate y no vuelvas jamás Y volvemos para quedarnos en tu corazón con más fuerza y sabor Somos los animales No olvidarte ya de una vez, porque tú, siempre tú, fingiste amarme Me estresaste a mi dulce corazón, yo te amaba sin temor, mujer Porque tu forma de querer fue una parza, mala eres, apartate de mí Porque tu forma de querer fue una parza, mala eres, apartate de mí La lección es claridad, sigo entre contigo Otra vez, otra vez Quiero olvidarte ya de una vez, porque tú, siempre tú, fingiste amarme Me estresaste a mi dulce corazón, yo te amaba sin temor, mujer Porque tu forma de querer fue una parza, mala eres, apartate de mí Vente de mí, vente de mí, vente de mí, no vuelvas más Y jamás no regreses más Cuando tú vuelvas y no me encuentres con vida Vente de mí, vente de mí, vente de mí, vente de mí, no vuelvas más Y jamás no regreses más Vente de mí, vente de mí, no vuelvas más Y jamás no regreses más Por favor, vente de mí, por favor Ya no regreses más Y para que nunca te olvides ¡Ríbanos! Charito Grandes Rima Perú 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 Nadie sabe, nadie entiende mi dolor Dicen soy borracho, un perdedor Que nunca han amado, hoy se burlan Oprende y nos sufrieron como hoy yo Dos cervezas a mi mesa, quiero mirar un viejo amor No me importa, que critiquen, es mi vida, sí señor Dos cervezas a mi mesa, quiero mirar un viejo amor No me importa, que critiquen, es mi vida, sí señor Todo por el corazón de un rival Hoy, mañana y siempre, señora Elba Chicas rivales, Lobito, Walter, en calama Nadie sabe, nadie entiende mi dolor Todos dicen soy borracho, un perdedor Nunca han amado, hoy se burlan Venden y nos sufrieron como hoy yo Dos cervezas a mi mesa, quiero mirar un viejo amor No me importa, que critiquen, es mi vida, sí señor Dos cervezas a mi mesa, quiero mirar un viejo amor No me importa, que critiquen, es mi vida, sí señor Solo con mis dos cervezas, olvido mis penas de amor Que abre por ahí la gente, no me importa, que abre por ahí la gente No me importa, sí señor Que me digan perdedor, que me digan perdedor Y nos vamos por Arica, Iquique, Carama, Mantocanasta, Compeamor, Lallenar, Chañarán, La Serena, Coquimbo, Ovalle, Santiago de Chile Los Rivales, con un trigo para siempre Porque ahora sí somos, la potencia musical Rivales, 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 Rivales Música Hay amor, como te extraño No sé tu presencia, lloro y silencio Media luz, pensando en ti Sin ti, muere mi amor Música Te quiero tanto Te quiero tanto, tanto Te quiero tanto Que no te olvido Música Música Cuantas noches, lloro en silencio por ti Pa' saber que ya no volverás a mi lado Hoy me resigno a olvidarte Aunque te quiera tanto, tanto Música Hay amor, como te extraño Aunque pase el tiempo, como te extraño Hay amor, como te extraño Al sentido esencial, lloro y silencio Música 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 Te quiero tanto, te quiero tanto, tanto Te quiero tanto, que no te olvido Música Música Te quiero tanto, te quiero tanto, tanto Te quiero tanto, que no te olvido Te quiero tanto, te quiero tanto, tanto Te quiero tanto, que no te olvido Música Ahora contigo, Victoria Humana, José Martínez, siempre seremos primales de corazón. Porque las canciones no se hacen esperar, y te lo vemos de corazón, con eso, baila con los rivales o, goza con los rivales o, levanten las manos, haciendo las palmas, levanten las manos, gritando a las chicas. Estos son los éxitos de la primera monción, con la voz de Javier Govaní y los rivales, los rivales de corazón. Dios, que es el guía de nuestro camino, porque con la fe y la esperanza, seguiremos adelante. Bailar de gozano, seguiremos cantando, bailar de gozano, el grito es vino. Arracho en las cantinas, quiero olvidar tu amor Tomado este licor, donde está el juramento Y si vos ante la cruz, traicionaste a mi amor ¿Para qué quiero la vida si ya no estás junto a mí? Y con mi llanto pagaré este dolor Yo moriré, yo moriré Quiero la vida si ya no estás junto a mí Y con mi llanto pagaré este dolor Yo moriré, yo moriré Eh, ante Dios, juraste quererme y amarme por siempre Hoy me doy cuenta que el amor es tan cruel Porque te quiero ¿Para qué quiero la vida si ya no estás junto a mí? Y con mi llanto pagaré este dolor Yo moriré, yo moriré ¿Para qué quiero la vida si ya no estás junto a mí? Y con mi llanto pagaré este dolor Yo moriré, yo moriré Gracias por todo su cariño A todas las chicas y los muchachos Del Perú, Chile, Bolivia Y a todas las personas que siguen con la fuerza única De los limares, los limares de corazón Y cuando usted lo pedía El éxito busca un amor Baila que baila Con los limares, goza que gozan Baila que baila Con los limares, goza que gozan Busco tu cariño, busco tu amor Al grado perdido que me engañó Ahora estoy sufriendo con tu traición Porque desplazaste mi corazón Gracias por tu apoyo Seguimos adelante Si, los limares, contigo para siempre Los limares de corazón Con la fuerza y ternura La potencia que dura Con la fuerza y ternura Que grito a las chicas Un poquito más de tu amor Yo quisiera estar contigo Acariciarte una vez más Como la noche en que nos conocimos Un poquito más de tu amor Yo quisiera estar contigo Acariciarte una vez más Como la noche en que nos conocimos En la rica Aquel cariño perdido Por culpa de una ilusión Destrozaste mi corazón Destrozaste mi corazón Destrozaste mi corazón Busco, busco tu amor Aquel cariño perdido Con culpa de una ilusión Con culpa de una ilusión Mi corazón De corazón de una ilusión De corazón de una ilusión ¡Aquí está! El destino único, auténtico y original La voz que hizo grande este éxito Javier Goberí cantando La causa de mi mundo Queremos presentarles ahora A la voz y sentimiento Que llegó y se quedó en tu corazón Y ahora con los rivales Y para siempre los rivales Desde Tacna, Perú Y para todo Latinoamérica Nunca pensé que te hacía amor Siento que estoy muy feliz Porque te tengo a ti Solo a ti Si algún día te alejaras de mí Sé que voy a sufrir Porque eres todo para mí No te alejes de mí Y si tú Dejaras de amarme Hoy día Me adoro un poco Porque serás La causa de mi muerte De mi muerte Oh, de mi muerte Como se emociona la gente Como vibra la gente Con estas canciones Con los ritmos de corazón Levantando las manos Saltando a las chicas Levantando las manos Gritando a las chicas Y si tú Dejaras de amarme Tú morirías No te alejes Porque serás La causa de mi muerte De mi muerte Oh, de mi muerte Una vez más El cariño para ustedes, amigos Para que la gente buena Nuestra Baile con los ojos Levantando las manos Saltando a las chicas Levantando las manos Gritando a las chicas Y si tú Dejaras de amarme Tú morirías De dolor un poco Porque serás La causa de mi muerte De mi muerte Oh, de mi muerte De mi muerte De mi muerte Gracias por tanto amor y cariño Para ustedes Seguiremos adelante Google Punks Del Perú Chile Bolivia Con abrimar el corazón Y ahora vamos Juntos a la montaña Uno Dos Uno Tres Hay mujeres que quieren bailar Hay varones que quieren gozar Hay mujeres que quieren bailar Hay varones que quieren gozar Arriba Abajo Al centro Y adentro Y dedicarles Estas canciones A todos los seguidores Es agradecer A todos los que nos apoyaron Julio Núñez En Coquimbo Carlos Corbanal En Vallenar Travesa Tóndala Hay gran fuentes En Coquimbo Música 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 Loco, loco Por tu cariño Loco, loco Por tu amor Todita la noche Sueño contigo Estoy muriendo Por tu amor Música Música Y seguimos volgando Y seguimos usando Con la fuerza Loco, loco por tu cariño, loco, loco por tu amor Y no sé por qué, cuando me acerco, tú me miras y te alejas de mí Lo único que te pido yo a ti, es que te acerques un poquito En mí, es que tú, mi amistad, mañana puedas disfrutar mi amor Loquito por ti, enfermo de amor, queriéndote, amándote 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 ¿Qué dices, Charito Grandes? Loquito por ti, enfermo de amor, queriéndote, amándote, 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 amándote De esta manera, dime si te quedas junto a mí, porque a mí quisieras terminar Dímelo Decídete, 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 mujer Decídete, 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 mujer Decídete Siempre seremos, solo seremos, siempre seremos ¡Qué lindo hay lindo! Decídete, decídete, decídete mujer Decídete ... Decídete, decidete mujer, decidete ¡Gilo, giro tan oiga si a eterna! ¡Adiós vamos! ¡Y vamos Perú, Chile y Bolivia a rivalizarse con los rivales, rivales de corazón! ¡Qué difícil se me hace olvidar el amor que vivimos! ¡Qué difícil se me hace borrar tantas cosas bonitas! Los momentos que juntos pasamos la primera cita Tus caricias llenas de ternura que no se me quitan Y me puso las noches en vela pensando en tus besos Saboreando la piel de tus labios que dan mi embelezo Y no digo el momento tan triste en que tú te marchaste Hacia tierra lejana que extrañas buscando progreso Y mis lágrimas mojando a nada por tus pensamientos Se desgarra mi vida en pedazos con este tormento Me pregunto si volverás Si vale la pena esperar Y una carta tuya me dice Que regresará Y tú sabes cuánto te extraño mi amor Tú lo sabes Con mucho cariño Estefany Y la señora Andrea Soto Qué difícil se me hace olvidar el amor que vivimos Qué difícil se me hace borrar tantas cosas bonitas Los momentos que juntos pasamos la primera cita Tus caricias llenas de ternura que no se me quitan Y me puso las noches en vela pensando en tus besos Saboreando la piel de tus labios que dan mi embelezo Y no digo el momento tan triste en que tú te marchaste Hacia tierra lejana que extrañas buscando progreso Y mis lágrimas mojando a nada por tus pensamientos Se desgarra mi vida en pedazos con este tormento Me pregunto si volverás Si vale la pena esperar Y una carta tuya me dice Que regresarás Mi amor Mi extraño Mi amor Cuanto te amo Y solo tú sabes cuanto te amo mi amor Y mis lágrimas mojando a nada por tus pensamientos Se desgarra mi vida en pedazos con este tormento Me pregunto si volverás Si vale la pena esperar Y una carta tuya me dice Que regresarás Y mis lágrimas mojando a nada por tus pensamientos Se desgarra mi vida en pedazos con este tormento Me pregunto si volverás Si vale la pena esperar Y una carta tuya me dice Que regresarás Mi amor Te extraño Mi amor Cuanto te amo Siempre amigos Gerardo Aguilar Cristian Arratia Eric Tautanea Jólico Viernes Gerson Vidal Oscar García Robar Locoa Con cariño Jólico Viernes 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 Desde Cana, Perú, siempre con los, los, rivales de corazón Esa mujer sabe bien que yo la quiero y no tengo otro amor Esa mujer sabe bien que yo la quiero y no tengo otra mujer Sin embargo me engaña con mi amigo Su cariño y su amor es como veneno En Cusco, Víctor Sánchez, Lorenzo Cagana Y los vamos a la bancaria, Canda Guaylas, Puerto Maldonado Mi moral, mi moral, tienes que amar mi corazón Mi moral, mi moral, tu unidad se le instruirá En Iquique, Amigas y Vivales, Lidia Almodori, Catiana, Iván Vera Con cariño Esa mujer sabe bien que yo la quiero y no tengo otra mujer Esa mujer sabe bien que yo la quiero y no tengo otra mujer Sin embargo me engaña con mi amigo Su cariño y su amor es como veneno Mi moral, mi moral, no tienes que amar mi corazón Mi moral, mi moral, mi moral, tu unidad se destruirá Si tanto te quería, ¿por qué me pagaste con traición a la mujer? Mi moral, mi moral, mi moral, no tienes que amar mi corazón Mi moral, mi moral, tu unidad se destruirá Y nos vamos por el sur peruano Roboentes, Choban y Dueñas Miguel Tapia, Palomo Emerson Rojas, En Nazca Y Mades de Corazón Choban y Dueñas Para el Perú Para el Perú, de Tarnas Chacupes Somos los Rivales Si tú quieres reír Si tú quieres gozar Ven conmigo y vamos a bailar Levanten las manos Haciendo las palmas Levanten las manos Gritando a las chicas Éxito tras éxito Lo llenamos de color Como ustedes así lo quisieron Seremos por siempre Los Rivales de Corazón ¿Y saben quiénes somos? ¡Rivales! Solo por lo que somos ¡Rivales! ¿Y saben quiénes somos? ¡Rivales! ¡Ya grito, grito, grito! Hay amor de mi vida ¿Por qué te alejaste de mí? Así yo te quiero con locura Y no sé cuál será tu razón Mi amor, ven a mí Por favor, te lo pido Ven a mí Por favor, te lo pido Para las chicas Claridad En todo rica Sara Vilma Francisca Tomi Anita Vamos Silvia No quiero perder Tu forma de amar No seas así Conmigo No seas así Conmigo No seas así No seas así Conmigo Conmigo No seas así Conmigo No quiero perder Tu forma de amar No seas así Conmigo No seas así Conmigo No seas así Conmigo 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 No seas así No seas así Conmigo No seas así No seas así Producción es claridad Chavo Batazar Se latina En todo rica Este es un homenaje A la tierra que nos vio nacer Tan maledunca Y esta onda que dice así Es la nueva onda de libales Para que el robot sea suavecito Es la nueva onda de libales Para que el robot sea suavecito Suavecito, suavecito, suavecito Abajito, abajito, abajito Suavecito, suavecito, suavecito Para arriba, para arriba, para arriba Y seguimos brindando por siempre Con nuestros amigos Con nuestros amigos Fuerza y valor Somos los rivales De corazón De corazón Y ahora Te odio y te quiero Porque me haces recordar Porque me haces recordar A mi primer amor Porque me haces recordar A mi primer amor Llorando con mi cerveza Solo triste he quedado Llorando con mi cerveza Solo triste he quedado Llorando con mi cerveza Llorando con mi cerveza Gracias por todas tus adicciones Con sí y para siempre Los limales de corazón Llorando con mi cerveza Llorando con mi cerveza Es el sentimiento Hecho canción Los limales ¿Cómo voy a olvidarte? ¿Cómo voy a olvidarte Si estás prendida en mí? ¿Cómo voy a olvidarte Si te llevo en mi cerveza Si te llevo en mi cerveza Si supieras De veras Lo que eres para mí Eres más que mi amor La razón De mi vivir Eres más que mi amor La razón De mi De vivir Para todos los clubes fans De Perú Chile Bolivia Con todo mi amor Y aún así No estás conmigo Estás tan lejos ¿Dónde estarás? Quisiera verte Quisiera hablarte Es tan difícil Vivir sin ti Y si en verdad Sientes amor Por mí Ven a mis brazos No te vayas Jamás Ven a mis brazos No te vayas Jamás Ven a mis brazos No te vayas Jamás Andando por el camino Solo para ustedes Los rivales de corazón Es de la partida Es de la partida El nacimiento Del estilo original De la voz De Javier Bobaní Y los rivales Sí Los rivales de corazón Con fuerza y valor Dime Solo seremos Dime Con fuerza y valor Dime Que el grito es grito Tú estás aquí Pero quiero que me digas La verdad Tú estás aquí Pero quiero que no mientas Tu corazón Te amo amor Te amo amor Te quiero amor Te quiero Te amo amor Te amo amor Te quiero amor Te quiero No me mientas más No me mientas más Por favor Yo te quiero amor Yo te quiero Si de verdad Y no se equivoquen Pues ahora somos rivales El grupo Que ya está en tu corazón Quiereme Como te quiero yo Amame Como te amo a ti No me mientas que sin tu amor No me mientas más No me mientas que sin tu amor No se que haría No me mientas que sin tu amor Me moriría Gracias Gracias, muchas gracias Por todo el apoyo incondicional Este es la esencia del trabajo musical Que nació y sigue creciendo Y tú eres testigo, Lalo Baltazar Nuestro amigo y maestro Por siempre Por siempre Dios mío Dios mío ¿Por qué no puedo olvidar A esa mujer Que me hizo tanto mal Pero tanto mal Y con el sentimiento de siempre Seguimos cantando de la voz Los rivales Los rivales Los rivales De corazón Dios mío ¿Por qué no puedo olvidar A ese amor Que me hizo tanto mal Yo no entiendo A mi querer Quisiera Arrancar de mi ser Aquella huella Que dejó en mí Que me hace sufrir más No, yo no quiero compasión Déjenme solo llorar Y mis penas a ahogar No, yo no quiero compasión Aunque recuerdo su traición Yo la quiero como ayer No, yo no quiero compasión Déjenme solo llorar Y mis penas a ahogar No, no, no Yo no quiero compasión Aunque recuerdo su traición Yo la quiero como ayer Sí, como ayer Salud mi amor Brindemos por ti Y por mí Salud mi amor No hay que pelear Reconquistemos el bello amor Que nos unió ayer a los dos No llores no Por favor no hay de noche Solo amor Y los dos para los dos Hasta el final A ti mujer Mi corazón y mi alma A ti Olvidaré Y el pasado A ti mujer Mi corazón y mi alma A ti Olvidaré Y el pasado Perdonaré Y aunque la distancia No se pare Nunca podré olvidarte Chiquita linda Tal vez Tal vez Estés llorando Igual que yo Tal vez Ya me olvidaste Con otro amor Pero yo No he podido olvidarte No puedo No puedo No olvidarte Mi amor Pero yo No he podido Olvidarte No puedo No puedo No olvidarte Mi amor Y estamos en la Cuarta región Gracias Chile Pero yo Pero yo No he podido olvidarte No puedo No puedo No olvidarte Mi amor Pero yo No he podido Olvidarte No puedo No puedo No puedo No olvidarte Olvidarte Mi amor Olvidarte Mi amor Si supieras Cuántas noches He llorado He llorado Para no tenerte A mi lado Si supieras Cuánto Cuánto He llorado Aquella noche Que me dijiste Adiós Si supieras Que habrás Estatuar Alarmada Cuántas noches No he podido Ni dormir Amor 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 Vuelve a mi Y no me hagas Más llorar Amor 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 Vuelve a mi Y no me hagas Más llorar Amor 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 Vuelve a mi Y no me hagas Más llorar Amor 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 Vuelve a mi Y no me hagas Más llorar Seguiremos siempre rivales, rivales de corazón ¡Gracias! ¡Gracias!